Zidane llegó al Real Madrid el 4 de enero de 2016 y lo primero que hizo fue hablar con Cristiano para levantar la fe del equipo en un momento convulso, lejos del Barcelona en la Liga y con un fútbol errático, nada espectacular. El nuevo responsable del plantel espetó al portugués que era el líder del club y debía transmitir esa autoridad al grupo. El entrenador lo volvió a decir el jueves, el día de la entrega del quinto balón de oro a Ronaldo. Y, el mejor jugador del mundo, como le definió el francés, ha inyectado, en efecto, ese poderío a la plantilla en un momento clave, frente al Sevilla, cuando se dirimía media liga para el Real Madrid. Como escribió Florentino Pérez en ABC, Cristiano fue mágico, único, una vez más. La estrella ofreció el balón a un estadio entregado y después anotó dos dianas en liga por vez primera en la presente temporada. Dirigió la goleada del equipo, que realizó su mejor partido de esta campaña en casa. Cristiano recuperó la confianza para el campeón vigente, que volvió a ser el de siempre. Puso, las cosas en su sitio, comentó un ayudante de Zidane. Y también puso normalidad en su casillero de máximo artillero histórico y presente del club. El portugués es el primer goleador de la Copa de Europa, con nueve aciertos en la fase de grupos, y ya lo es también del Real Madrid en la liga, suma cuatro tantos en el campeonato español. No tuvieron que ponerle el himno de la Champions para que se motivara, como pedía la afición. Fueron el balón de oro y el rival, el Sevilla, su mayor víctima desde que llegó a España en 2009, las dos incitaciones perfectas para volver a ser el depredador. El reto de Ronaldo es diario y se renueva cada día. El nuevo es volver a decidir el Mundial de Clubes. El público coreó su nombre cuando rubricó las dos dianas. Muchos seguidores respiraron de tranquilidad tras verle feliz en el césped del Bernabéu al firmar dos goles más en su carrera. El ariete de la última década era de nuevo el líder del equipo. Sus combinaciones con Lucas y con Asensio fueron espectaculares. Durante muchos encuentros el portugués echó de menos pases en profundidad como el que el balear le dio para demostrar que se escapa en velocidad como siempre. Nadie le pudo parar. Cristiano es el mismo de siempre, no me sorprende, todos sabíamos que es determinante, razonó su amigo Marcelo. Otros hombres del vestuario repitieron esas palabras. Es el mejor del mundo y siempre lo demuestra, señaló Achraf. Cristiano siempre fue mi ejemplo por su trabajo constante para ser el mejor, destacó el marroquí. Sus relevos con Lucas por la banda derecha trajeron en jaque al Sevilla. Suma 14 goles en 19 partidos de todas las competiciones. Ahora quiere ser el líder que marque la diferencia en el Mundial de Clubes, como hizo el año pasado, señaló uno de sus hombres de confianza. Gracias. 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 Gracias.